Un año más nos reunimos en estos teatros del canal de Isabel II para entregar los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid. Les doy a todos ellos la enhorabuena, aunque en realidad quienes estamos de enhorabuena somos los que tenemos la suerte de disfrutar de su arte y de su talento. La cultura es la esencia que identifica a una sociedad y a un país. Describe lo que somos, pero también describe por qué lo somos. Es un derecho de todos poder acercarse a ella para comprenderla y amarla, pero es una obligación de todos mantenerla y cuidarla. En la Comunidad de Madrid somos muy conscientes de esa responsabilidad, porque también somos muy conscientes de la enorme cantidad de bienes culturales y de riqueza cultural que atesora nuestra región. Madrid es la región con mayor número de museos, de teatros y de galerías. Madrid es la región donde más películas se ruedan, donde más libros se editan. Madrid alberga la más extensa oferta de actividades culturales de España y Madrid es sede también de algunos de los más importantes centros culturales y artísticos del mundo. La madrileña es una sociedad que ama la cultura, que valora la riqueza cultural y que admira a los artistas que lo hacen posible. Solo por eso la cultura en Madrid merece ser cuidada y protegida. Los artistas a los que hoy galardonamos unen esas dos cualidades, un genial talento y una vida dedicada al trabajo. Y hoy, con estos premios, queremos, si no saldar esa deuda, si reconocerla y valorarla en las personas de los que lo reciben.